El gobierno español defendió este viernes a sus deportistas, acusados de dopaje por un programa de marionetas de la cadena de televisión francesa Canal Plus, tras la suspensión de dos años al ciclista Alberto Contador. Vamos a defender la autenticidad de los logros de nuestros deportistas, porque es gente que se lo gana a pulso, que muchos de ellos son un ejemplo de superación y además de defensa de su país por donde van, ayudan a hacer eso que se llama Marca España, y todos nos sentimos muy orgullosos de ello. Lo que no entendemos y lo que no compartimos es que determinados medios de comunicación del país vecino hayan hecho el ataque que hayan hecho. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades francesas, que me consta que tampoco ven con buenos ojos que se produzcan este tipo de debates. España es un país que cumple con la normativa antidopaje, que además si se analizan ustedes la media de condenas por este tipo de conductas, estamos muy, muy por debajo de esa media, que hay otros países que la superan con creces. España enviará una queja diplomática a la cadena francesa. España es un país que se ha convertido en 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 un país que